El primero que grabo en Colombia, Gaita, se cree que fue Silvestre Júlido y este señor que está vivo. El primero que grabo en Colombia, antes de los Gaiteros. El primero que grabo en Colombia, antes de los Gaiteros. Tengo una canción que me mete a Medardo Padilla y a todos los ancestros. Me hice una canción que me despedí en el año 99, que se llama Yo Quisiera, que metía a todos los ancestros de Silvestre Julio, Mayita. Me tarde es demasiado largo, me toca hacer dos canciones. Porque últimamente me metía todas las zapatas y todo. Es una canción que se llama Yo Quisiera. Y ahí metía toda esa cantidad de ancestros. ¿La canción era de autoría tuya? Mi autoría, sí. ¿Se llama Buyerengue? Buyerengue, sí. Una chalupita. Sí, ellos se llamaron todo Buyerengue. Yo por todos esos pueblos me encontraba Buyerengueras que eran famosas en su época, recorrían. Habían matrimonios que eran Buyerengueros, como la historia de Cruzita y Pablo Morales. Que eran de San Pablo María Lavaja. Ella era cantadora, el Mario tamborero. Lo que estaban ellos dos, era desde que llegaba la Navidad, arrancaban para Palenque. Y se borreando esa región María Lavaja. ¿La cantadora? Siempre, en Buyerengue siempre ha habido cantadoras, nunca cantadoras. ¿No? ¿No era cantadoras? Bueno, últimamente es que se han metido el nombre, pero la mayoría eran cantadoras. La antigua cantidad de cantadores, cantadoras. El nombre es tamborero. Dambolero, tocando así. La mayoría eran cantadores. Pero últimamente es que se han encontrado cantadores. Ha habido ya cantadores. Cantadores de Arbolete. Cantadores así, otros. Hombre. Los Gaita, por ejemplo, que conocen de Gaita, sí. Por toda esa región. ¿Qué puede decir sobre Gaita? Bueno, sí, los primeros Gaiteros. Los Alcázar, en San Onofre, en Silvestre de Julio. Los Gaiteros de San Alcinto. Encontré con Catarinoparra. Encontré con Catarinoparra. Allá, sí. Todo lo que es. Se dice que es indígena. Muchos dicen que la Gaita es indígena. Pero la Gaita es de todas las riberas. Todas esas riberas tienen Gaita. Porque ahí estoy diciendo que San Asinto, que la Gaita es de aquí. No, no es de San Asinto. Todos esos pueblos tenían indígenas, tenían Gaita. Según dije que le metieron los indios y tal. Pero la Gaita es toda la ribera, del río Matareno, de esos pueblos. Porque no se puede decir donde puede decir. Que sigue San Asinto que voy a ver. de los bailes cantados, que otro diferente al guillerengue, la tambora, el chandé, la chalupa, que conoces de eso? bueno, hay muchos, que son los mismos, con diferentes nombres, que le cambian de nombre depende de la región por ejemplo, la tambora, una tambora muy bien puede salir, tiene mucha similitud con un fandango, y con un pajarito, puede salir con una puya o algo así tienen otro nombre y todo, pero hay muchas similitudes, San Bapalo, que es Roche, Son de Negro y todo eso hay mucha similitud, pero eso depende de las regiones, a cada región le dan un nombre diferente y me parece que son como variantes, como que se derivaron del guillerengue, la chalupa tiene algo, la tambora tiene algo del guillerengue y así, el pajarito y eso, esos ritmos así, como están a la orilla del río, las ribereñas le pusieron como otro o sea que, el ritmo más antiguo, es el guillerengue el guillerengue, si, los fandangos, lo hayas cantado, si, se cree que es el más buen lengua ahí pero, bueno, el fandango, si, el fandango es más esternario, si, y es más rápido si, el guillerengue es como un fandango, pero ya lo vayan más alegre me dices tu que te encontraste con muchas, estando en esas investigaciones, con muchas, que te diría yo con muchos contrastes, que muchos me decían, no, esto es de, esto es mío, que esto es mío, que esto es de Foucault y después me empecé a ver, no, que este era otro, y después me encontró con otras versiones y cantidad entonces, me empecé a ver que hay muchas vainas de Foucault ah, con varias versiones si, y con muchas leyendas ah, muchas leyendas, si leyendas, que historias bonitas, que historias de la Mojana, que historias de Guampertillo por ejemplo, Guampertillo es una historia de María Lavada un señor que se lo llevó a la Mojana pelado, y apareció ya viejo me contaron esa historia de Guampertillo, que era de flamenco y esta que es una canción también de Guampertillo más historias que me han contado y me han inspirado y compuesto con la canción de Guampertillo ¿Cuál es la historia del tipo que, la mujer que, el tipo que vivía con dos mujeres? ah, también, la historia de José Puello José Puello también era un cantador de Guillerengue, también, este era el cantador de María Lavada él vivía en el puerto de María Lavada José Puello, eso hacía la tradición, él venía a cantar desde el puerto de María Lavada vivía con dos mujeres en la misma casa, ya no eran celosos la una era Guillerengue, era alegre y se iba a comer para Juan Dango y la otra no, era para acá y se quedaba en la casa cuidando de los hijos estaba Lida, era la que paría ahí, y comerciéndose, la criando, ya no paría ya criándose los hijos, a la otra se quedaba acá criando y ahí también saqué versos con José Puello, tengo la historia de José Puello también saqué la historia de José Puello, que con dos mujeres vivía ahí y ambas las mantenía en la misma casa, también, historia bonita y ahí encontré la cuenta de una hija José Puello en el puerto, ahí los ancestros de lo que todos han investigado, como dicen las cantadoras, como se inspiraban como creaban las canciones, y si ellas se las grababan, o en ese entonces no había grabadoras no había nada, Guillerengueca más que todo era improvisación, ellas agarraban cualquier cosa que se esperaba inspiración, la rima, la rima, y habían hasta piqueras, ya era una fuerza a la otra y siempre ganan los kits en los versos, que la una le quita el peso a la otra, roba el peso, también en los bailes y me he encontrado con muchas, en la investigación me he encontrado con muchos tachos porque hay muchos que han escrito el libro y hay esto, y uno se empieza a pensar no, uno cree que donde le dicen primero esto es por aquí, pero uno empieza a empezar a pensar no, esto no es así, me he encontrado con tachones así, como este texto que no es de Palenque que viene de Cuba y también como, por ejemplo, lo que, bueno, que Puelloengueca también lo escribió Delia, que era así como coreográfico, nada más que hablaba Josefa Matías y que era el que, 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 que la mujer en estado de gravidez y tal, y eso también es porque eso es, o sea, lo que he descubierto es que en la época hacía un baile, de los kits que se meten a bailar uno, nunca había visto que en la casa lo había sido exclusivo femenino para mujeres, eso no, siempre hacía un baile de pareja, buyerengue, los ancestros de los hijos empezaban a bailar, empezaban su buyerengue.